El escenario se vistió de literatura esta tarde y lo hará durante estos tres días de feria en el Colegio de Un Bosco, que promete deleitar, como todos los años, a propios y visitantes que llegan a la institución. Mucha gente ya se está acercando, están llegando, están conociendo un poco más que la Feria del Libro, porque uno normalmente las ve por las redes sociales y cree que es un evento privado, pero pues no, público, totalmente público, gratis, se pueden acercar, hay talleres, concursos, invitados especiales, charlas, todo lo que se puedan imaginar y pues ojalá puedan pasar por acá para que puedan aprender un poco más de la cultura, nos estamos enfocando mucho en lo que es la lectura colombiana, el arte colombiana y nos estamos enfocando en los escritores o cañeros, estamos lanzando muchos libros acá con muchas personas, tenemos librerías, entonces también pueden acercarse a comprar libros. Muchos de los escritores de la ciudad están haciendo el lanzamiento de sus libros. Mi libro es más que todo realista, me enfoco en la parte personal que tenemos, en los errores que cometemos, entonces me trato como de centrarme un poquito en eso como para crear conciencia y además es una parte de mí porque mucho de ello es lo que hago el día a día, entonces también quiero darlo a conocer. Somos estados emocionales que cambian cada vez que nos da la gana, somos historias que comienzan tristes y terminan felices o llanamente empezamos bien y concluimos mal, preexistimos entre signos de interrogación y dejamos a los sueños en un punto y aparte, vivimos poniéndole comas a nuestra vida imaginando tal vez que ella necesita de una pausa, somos casualidades en tiempos distintos, somos intensos cuando no vale la pena y cuando sí vale, dejamos de intentar, dependemos del que dirán y olvidamos corresponderle a alguien y hacemos miles de cosas todos los días que a veces en los años se preguntan qué pasó ayer. Los lectores podrán presentar sus libros y los asistentes podrán tener la oportunidad de escucharlos en la Feria del Libro que seguirá hasta el sábado.